Me parece absolutamente irresponsable y del todo reprochable el cómo se ha expuesto la identidad y la condición de salud de una mujer sobre hechos que aún no están esclarecidos. Todavía no se tiene información clara respecto del caso, pero quiero decir que esta mujer cuenta con mi apoyo. Creo que es su seguridad, su salud la que tiene que estar primero y tenemos que, de cualquier manera, intentar evitar la criminalización y el acoso al cual está siendo sometida.